TV Educativa Programa 55 Interpretación de datos En este programa recordaremos cuáles son las medidas de tendencia central analizando diferentes situaciones. A lo largo de la secundaria has conocido diferentes tipos de gráficas, como la de barras, la circular y los polígonos de frecuencias, entre otras. También aprendiste a calcular las medidas de tendencia central y a interpretarlas. Hoy recordaremos cómo obtener estas medidas de tendencia central. ¿Alguna vez has sentido mariposas en el estómago? ¿Que te sudan las manos? ¿Y tartamudeas cuando ves a ese alguien especial? ¿Has sentido que se te va el hambre? ¿Que las matemáticas son incomprensibles? ¿Y que no puedes dejar de pensar en ese ser amado? Cuando estamos enamorados, ocurren cambios importantes en nuestro cuerpo. El corazón late más rápido y la presión arterial sube. En una universidad solicitaron parejas de enamorados como voluntarios para un experimento. Midieron la frecuencia cardíaca de los varones mientras veían fotografías de mujeres de diversas edades y apariencia. En la serie de fotos se incluyeron algunas de su amada. Los problemas del corazón también pueden analizarse matemáticamente. Veamos algunos de los resultados del experimento y obtengamos las medidas de tendencia central. ¿Recuerdas cuáles son? Esta gráfica muestra el número de latidos por minuto que tuvieron siete enamorados al ver fotografías de su respectiva amada. En ese grupo de personas, ¿cuál es el promedio o media aritmética del número de latidos por minuto? Recordemos que para obtener el promedio, primero debemos sumar todos los datos. Y luego dividir la cantidad obtenida entre el número de datos. El promedio o media aritmética de latidos por minuto de este grupo de siete enamorados es igual a 130. Observa de nuevo los datos de la tabla. ¿Cuál es la mediana? Para saberlo, ordenaremos todos los datos de menor a mayor o viceversa. Recordemos que la mediana es el dato que se encuentra a la mitad. En este caso, es 131. ¿Y cuál es la moda? Recordemos que la moda es el dato que aparece más veces, es decir, con mayor frecuencia. En este caso, es 138. A estos muchachos el corazón les late como burro sin mecate. Eso es un síntoma de enamoramiento. Buscar pareja es una de las actividades a las que más tiempo y energía dedicamos. Durante siglos ha sido un misterio el por qué nos ha traído una persona y no otra. En las últimas décadas, los científicos han avanzado mucho en el estudio de la atracción entre los seres humanos. Los patrones de belleza suelen cambiar con las épocas, pero otros se mantienen relativamente estables. Por ejemplo, a los hombres les resultan atractivas mujeres con ciertas proporciones entre las medidas de la cadera y la cintura. Y para ellas, los hombres suelen resultarle más atractivos si cuentan con amplios hombros y cuerpo firme. Para probar si a los humanos también nos atraen ciertas personas por su olor, en una universidad suiza realizaron un experimento muy interesante. Hicieron que hombres de entre 20 y 26 años se bañaran con jabones sin perfume y usaran por la noche una camiseta sin ponerse desodorante. Luego, pidieron a un grupo de mujeres de edades similares que olieran cada camiseta y de alguna manera calificaran el olor según les resultaba agradable o desagradable. Analizando los patrones de reproducción de algunos animales, se descubrió que los olores tienen una gran relevancia en la elección de la pareja. Se dio una camiseta a oler a varias mujeres. Las mujeres clasificaron el olor con un número, desde el 1 si lo consideraban desagradable, hasta el 6 si lo consideraban muy agradable. La tabla muestra los resultados. ¿Cuál es la moda? La moda se puede ver más fácilmente si los datos se organizan en una gráfica de frecuencias. En el eje horizontal se colocan los números que se utilizaron para clasificar el olor de la camiseta. Y en el vertical, las frecuencias, o sea, cuántas mujeres eligieron cada número. Podemos ver que en este conjunto de datos hay dos modas, la calificación de 3 y de 1. ¿Cuál es la mediana? Para saberlo, primero ordenemos los datos. Los datos ordenados quedarían así. La mediana se encuentra entre estos dos datos. Cuando se tiene un número par de datos, como en este caso, se promedian los dos que quedan a la mitad de la lista. Así que la mediana es 3.5. ¿Cuál es el promedio? Sumamos todos los datos y dividimos el resultado entre 20, que es el número total de datos. El promedio o media aritmética es 3.55. En este último ejemplo vimos que ni la mediana ni el promedio fueron números que se encontraran en el conjunto de datos que se analizaron. ¿Esto es correcto? Ahora bien, ¿qué podemos decir de los resultados del experimento de la camiseta? En promedio, las mujeres que participaron en el experimento opinaron que la camiseta tenía un olor con 3.55 en intensidad de atracción, en una escala de 1 a 6. Podemos decir que para ellas el olor fue medianamente atractivo. También podemos afirmar que los grados de intensidad de atracción que más mujeres eligieron fueron el 1 y el 3, o sea, que el olor les parecía de desagradable a medianamente atractivo. Por último, podemos ordenar los datos obtenidos y dividirlos en dos mitades. En la primera mitad estarían los datos que van del 1 al 3, y en la segunda mitad los que van del 4 al 6. Como es un número par de datos, la mediana se obtiene sacando el promedio de los dos datos centrales. Veamos nuevamente la tabla, porque con este experimento se descubrió algo muy interesante sobre el olor y la atracción. Observa que las primeras 10 mujeres eligieron números más altos, es decir, encontraron más atractivo el olor que el segundo grupo de 10 mujeres. En el experimento hecho por la Universidad Suiza, clasificaron a las mujeres de acuerdo a la fecha que se encontraban de su ciclo menstrual. Y así conformaron dos grupos. En uno estaban las mujeres que en ese momento eran menos fértiles, y en otro las que se encontraban en un periodo de mayor fertilidad. Sorprendentemente, las mujeres en etapa más fértil encontraron el olor de las camisetas mucho más sexy. A diferencia de aquellas que estaban en otro momento de su ciclo. Estudios como este aportan información sobre los diferentes factores que intervienen en la elección de pareja. Ahora sabemos que compartimos algunos de los mecanismos que operan en el reino animal, como el agrado o desagrado experimentados por las hembras ante el olor de los machos. Y estos también se ven influidos en sus elecciones de pareja por la vía del olfato. Los resultados demuestran que encuentran más guapas y atractivas a las mujeres cuando ellas están en los días fértiles del ciclo menstrual. Como vimos en los ejemplos anteriores, las medidas de tendencia central aportan información para analizar conjuntos de datos. El promedio puede pensarse como si distribuyeras los valores obtenidos de manera equitativa entre el número total de datos. De esta manera, a todos los datos les tocaría lo mismo. La mediana te permite dividir al conjunto de datos en dos partes iguales. Así puedes ver si los datos se cargan hacia un lado u otro. Por último, la moda indica qué dato es el más frecuente. ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!